Paki 18 Todo iba bien hasta que Se lió parda Esto es Barcelona Mira, mira chavales, chavales Los carteles Zona segura, avancen en fila Con menos de un kilo de equipaje La subseguridad depende de ello Zombie muerto, pum contento Que buena El buenísimo es El pollo pío pío y el niño El niño mío mío Claro El pollo pío Pero porque tiene Un símbolo de la falange O así de imperial De movidas de esas Nueva evacuación, Museo Nacional de Arte de Cataluña El símbolo por el culo de la línco Eso es Eh, Sevilla Save My friend Not Madrid Es que mola muchísimo esa frase Bueno, pues vamos al turrón Alguien se ha pegado una fumada aquí ¿No? Sí, sí, yo veo raro Los botiquines Que estaban Aperture Secret Aperture Laboratories Chavales Terri Androja Habéis encontrado algo de Percher Laboratories Sí, sí, sí Aperture Laboratories Eso nos deja live, ¿verdad? ¿No? No, eso es del portal Perdón, del portal Pues está ahí atrás ¿Dónde está? Eh, avanza Madre mía Demasiada cosa Sí, botiquín extra Lo tengo Ven, sígueme Aquí Mira, Adri Nos podemos pillar cada una de estas Pipebomb No, eh, pilla Pilla Jagger ya tengo Pilla el botiquín Prepare for the Spanish Fiesta, tío Chicos, chicos Aquí hay un Jagger de sobra Oh, pipebomb Píllalo ahí, píllalo ahí Tío, pero ¿qué me estás dando? Esa Dámonos, anda, que me... Chicos, pillale alguno el Jagger Pero que ya llevo Jagger, hombre Que no pasa nada Pero... Que llevamos todo Yo llevo una granada Granate Y motosierra ¿No ha visto la motosierra? Ah, sí, la lleva El Aliser Otro, otro botiquín En serio Lanzarranadas De Maximum Trolling Weapon Y ametralladora de Rambo, tío Venga, que le doy para la fiesta Aliser, píllate esta, tío Adi, ¿quieres entrar? No No hay... Entra No hay... Esto, coño Que nos está cayendo contigo, hombre Vamos Que hay una ametralladora de Punisher ahí, tío Que la habría cogido Yo llevo una De las tochas Yo llevo un motosierro A ver, uno a cada lado Uno a cada lado Venga Estoy matando a los que se asoman Un helicóptero Al lado Corre, corre Seguire en el consero Sí, Adri tiene razón Eh, que me ha pillado un Hunter, tíos Muchas gracias por salvarme con un lanzagranadas ¿Cómo? ¿Te has salvado, capullo? Me ha explotado algo, tío Bueno, pero te has salvado, ¿no? No es tanto Que algo peligroso Sí, es verdad Las granadas no son peligrosas Para nada Para nada Los tiemputen Soy un espartano civil Vamos, vamos, vamos No, no, es porque está rodeado Vamos, vamos Abaja, ahora Corred Yo os cubro la espalda Mientras seas tú y no, Julio Hunter, joder Mira que le he intentado disparar, chicos Gracias Te debo una guerra Una granada, ya lo sé yo Cabrón Vamos, voy a por vosotros, anda Vamos corriendo Eh, splitter ¿Qué va, qué va, tío? Te largo aquí HK Yo lo he pegado, Julio Dices splitter Bien ¿Dónde estás, Javi? ¿Dónde estás, Javi? No he salido por aquí No he salido por aquí Claro, estoy por donde se va, tío Por el puto medio Venga, va, 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 pues Allá que vamos Cuidado que alguien está tirando con nada en esa dirección Gracias, Julio Tu cuenta pendiente Por haberte salvado Ojalá antes Queda saldada Madre mía Madre mía, me han puesto guapo Por aquí, chicos O por allí Por allí también vale Vamos Cuidado con los chargers Vamos por las escaleras normales Eso es un botekín Eh, levantadme del suelo Opa Voy No sé dónde estás Voy yo, voy yo, voy yo Un poco más abajo de la escalera Y acto seguido me curaré Así que cubridme Vamos, vamos, vamos Hecho Madre mía Qué manera de repartir amor Con una motosierra En serio Aquí curame yo también Cúrame Voy Ali, lo tuyo no me has agrado No me has agrado el zombis Lo tuyo es arte Ya estás Bueno, ¿nos vamos de aquí O seguimos de... Eh, el tanque En serio, al lado Muere, muere, muere Muere, muere Y muerto Pero mataron el zombi primero Yo estoy aquí Muerto ahí al lado Sí, sí, pero no hay palas, ¿no? No Dios Nada, nada, chavales Vale, yo me lo he memorizado No 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 Gracias por ver el video.